Para que tú me la bailes, te la hice pegajosa Bien alegre y guapachosa, muévete y no te me canses Para que tú me la bailes, te la hice pegajosa Bien alegre y guapachosa, muévete y no te me canses Con el sabor de una tumba bien togada Para que todos con ganas puedan gozarla mejor Ponlo otra vez por favor Ponme el disquito mi pana Ponme este disquito, ponme este disquito Ponme este disquito, vuélvelo a poner Ponme este disquito, ponme este disquito Ponme este disquito, vuélvelo a poner Señor director, locutor, operador, musicalizador Y yo di que es para ti mi hermano Que me sueña toda hora en la radio y discoteca En los carros, en las fiestas, minicetas y rocolas Que me sueña toda hora en la radio y discoteca En los carros, en las fiestas, minicetas y rocolas Ponme el sabor de una tumba bien togada Para que todos con ganas puedan gozarla mejor Báilalo como la baba Ponme el disquito mi pana Ponme este disquito Para bailar Ponme este disquito Para bochar Ponme este disquito Vuelvelo a poner Ponme este disquito Para barallar Ponme este disquito Ay, para bochar Ponme este disquito Vuelvelo a poner Para bailar Para bailar el disquito Cualquier ocasión es buena Será por eso que suena cada vez más sabrosito Para bailar el disquito Cualquier ocasión es buena Será por eso que suena cada vez más sabrosito Ponme el sabor de una tumba bien togada Para que todos con ganas puedan gozarla mejor El sabor de tumba Ponme el disquito mi pana Ponme este disquito Páltalo Ponme este disquito Páltalo Ponme este disquito Ponlo ya Vuelvelo a poner Ponme este disquito Pégalo Mézclalo Vuelvelo 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 a poner Oye Júbitamente Y patúres Pueblo Vuelvelo 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 Cosas más contagiosas Ponlo otra vez Pa' que suene En la M y FM Mientras más lo oyen más goza Cosas más contagiosas Ponlo otra vez Pa' que suene En la M y FM Mientras más lo oyen más goza Ponme el sabor De una tumba bien togada Para que todos con ganas puedan gozarla mejor Anuncialo locutor Ponme el disquito mi pana Ponme este disquito Ponme este disquito Ponme este disquito Vuelvelo a poner Pa' que bailes a brazos Ponme este disquito Ponme este disquito Dame razón Ponme este disquito Vuelvelo a poner